Hola, es lunes y estoy muerto Más de 40 likes, sois la puta poronga chicos Sois la puta poronga, muchísimas, muchísimas gracias De verdad, de corazón, desde aquí, desde mi cuarto Millones de gracias chicos Y bueno, en el otro día dije Sol, no sol Sol, no sol Sol, sol, sol El otro día chicos dije, bueno en el otro día, el domingo O sea, estamos grabando a 1 de abril por cierto Feliz lunes, feliz comienzo de semana Y por supuesto, feliz mes de abril Que todos vuestros objetivos se cumplan Y lo consigáis, que son más importantes Pero bueno, chicos Dije el domingo, allí hice el directo de Datosaf De que voy a pasar esta serie Estos vídeos a los lunes ¿Por qué? Porque los domingos estoy muy reventado No tengo ganas de grabar, menos tengo ganas de editar Así que bueno, pues lo pasamos al lunes Y fin y quitado Así que chicos, sin más dilación, comenzamos Noticias sobre videojuegos Bueno chicos, empezamos bastante, bastante fuerte Aunque bueno, yo estas noticias, como ya sabéis Son de la semana pasada Pero os la resumo aquí Ahora, it now It right now, bitch A 1 de abril de 2019 Que por cierto Tiempo Tienes algún problema O algo de esos Que va muy rápido, tío No me da tiempo No me da tiempo a disfrutarlo Pero bueno chicos Empezamos con la primera noticia Battlefield Sacó el otro día La semana pasada, como ya digo Battlefield Firestone El Battle Royale nuevo De Battlefield 5 No, 5 Sí, 5 Sí, efectivamente 5 Y bueno Battle Royale normal y corriente No lo ha podido jugar Lo ha jugado un amigo mío Dice que bueno Está así, así Supongo que tendrán que meterle bastante parche Y yo creo que tendrán que meterle bastante caña En mi parte En mi opinión, sinceramente Creo que la han sacado bastante tarde Creo que no debería haber hecho eso EA, tío No sé Digo Sacar un Battle Royale A esta fecha Que han sacado Apex EA Ha sacado Apex No tiene mucho sentido eso Battlefield Pero bueno Dijisteis que Por cierto Dijisteis que Era gratis El modo Battle Royale De Battlefield Y un carajo Un carajo Para Battlefield Compañero Un carajo Muy grande Chicos Para Battlefield Porque al final Tienes que pagar dinero Así que bueno Pues nada Tienes que pagar El Battle Royale Yo obviamente No lo voy a comprar Porque no juego apenas A los Battle Royale Solamente juego a Fortnite Y Apple Legends Y porque son gratis Así que bueno Pues Rage 2 Chicos Un nuevo juego de Bethesda Que se lanzará Aproximadamente A finales Creo De este año Y O si no más A principios del año que viene No se sabe muy bien La fecha Pero bueno Rage 2 Chicos Un nuevo juego de Bethesda Ya sabéis Bethesda Creadores de Fallout Y lo lanzarán Aparte de Rage 2 ¿Vale? Que es un juego que tiene Muy buena pinta Bueno pues También quieren sacar Una nueva entrega De Warfighting Y otra nueva entrega De Doom Doom Eternal Creo que se llamaba Si no me equivoco Bastante guay El Doom El normal y corriente El Doom Este nuevo de 2016 Creo que sacaron Si no me equivoco Y después sacaron uno En 4K La polla La polla Es guapísimo A mi me encantó El Doom ese Yo jugaba De la Play 1 Era abusivo Está muy chulo Si no lo habéis jugado Jugarlo Está muy muy guapo Y la verdad Que tengo ganas De jugar A ese Doom Eternal Tiene muy buena pinta Y al Rage 2 Por cierto La verdad Que muchos títulos Por parte de Bethesda Ya que ha tenido Ese pequeño fracaso Con nuestro querido Fallout 76 Bueno querido A mi me gusta La saga Fallout Me gusta Pero a vosotros No sé si os gustará Pero la verdad Que sí Que ha tenido Nuevos títulos Que van a entregar Nuestra querida Bethesda Y a ver como se lanzan A ver si es tan guay A ver si es tan chulo Que es lo importante Y por supuesto Estos juegos También los van a lanzar En la plataforma de PC Tanto Fallout 76 Lo van a poner En la plataforma de PC En la de Valve Steam Y bueno Pues vamos a ver Que dentro de poco Supongo No creo que tarde mucho En lanzarlo en la plataforma de Steam Pues nada Nos ponemos con Crash Team Racing Nitro Fuelde El puto nombre Que le han puesto Al Crash Team Racing De toda la puta vida Es alucinante Como ya sabéis Chavales Van a remasterizar El Crash El Crash Nitro Car El de toda la vida ¿Vale? Pues lo van a remasterizar Para Playstation 4 Ya sabéis Crash Pero con los coches ¿Vale? Como un estilo Mario Kart Pues igual Pero con los personajes De Crash Bandico ¿Vale? Me gusta Yo de pequeño Jugaba mucho Le tenía mucho vicio Me gustaba un montonazo Pero lo más Lo más De la noticia Esta Para que lo sepáis Básicamente Es que Este juego nuevo Este Crash Team Racing Nitro Fuelde Increíble el nombre De pronunciar Creados por los dioses De Olimpo Va a tener contenido De Crash Nitro Car O sea Ese Crash Nitro Car Que salió en Playstation 2 Gamecube Y creo que si no me equivoco Xbox Si no me equivoco Pero bueno Me echéis mucha cuenta Y bueno Pues va a tener contenido De ese juego Que la verdad Está bastante Bastante bien Me parece muy bien Y muy aceptado por su parte Y bueno Que sigan haciendo remaster La verdad Que yo estoy diciendo Que salga el Medieval Sinceramente Yo tengo unas putas ganas De que salga el puto Medieval Increíble de la muerte Pero muchísimas ganas Pero bueno Yo creo que para el Medieval Todavía queda un poquito Creo Si no es a finales de este año Quiero que salga para el siguiente Ya Pero bueno Siguiente chicos Fortnite Vamos a hablar un poquito De Fortnite No Torneos de 30 millones Repito 30 millones De dólares Un torneo El cual Bueno pues nada Pues típico torneo Pero bueno Es que ir por esta noticia Para que más o menos Os enteréis de torneos Que salen y tal Un torneo Flipante Tío Yo creo que es uno De los más tochos Que ha sacado Fortnite Como ya sabéis Fortnite sigue subiendo Sigue cumpliendo metas Cumpliendo objetivos Subiendo escalones Poco a poco Y la verdad que sí Lo está haciendo muy bien Por parte de Epic Game Lo está haciendo muy muy bien Está trayendo mucho público La gente sigue jugando Sigue teniendo sus contenidos Y me parece perfecto Que lo haga así Me encantaría que Call of Duty Hiciese eso también Pero bueno Las cosas como son chicos La verdad que me parece muy bien Un torneo de 30 millones Los jugadores profesionales Obviamente de Fortnite Y los que no son tan profesionales Que no sé cómo se acelerará Ese torneo Yo creo que a lo mejor Puede ser por invitación O por equipos de competitivos Que también puede ser La verdad que también puede ser Pues me parece perfecto De que hagan torneos así La verdad Me hagan torneillos Y si esto está muy 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 like Me iba a decir Muy chulo en verdad Pero bueno Madre La to tío La to Señor de los anillos Para PC Oh yeah Una de las mejores noticias Para mí de este vídeo La verdad Sacan Van a sacar No se sabe todavía fechas Solamente le han dicho De que van a sacar Un juego ambientado otra vez En el señor de los anillos Que va a contar La historia De Gollum De Gollum No De Gollum Chicos El de Mi tesoro Pues efectivamente Ese hombre Lo tendréis por ahí Aquí o aquí No sé La imagen de ese hombre Vale Y bueno La verdad que es bastante guay Me gusta mucho Ya sabéis que soy fan Del señor de los anillos Antes era mucho más fan Ya no lo soy tanto Pero me gusta el señor de los anillos La verdad me encanta He visto todas sus pelis Millones de veces Me he leído los libros También Vale Y la verdad es que Me gusta un montonazo Sinceramente Los jugadores La comunidad del anillo Las dos torres Y el retorno del rey Los jugué En Playstation 2 Me los pasé todos Muchísimas veces Lo tenía todo al máximo Era un friki Del señor de los anillos Y me alegra un montón De que saquen Otro señor de los anillos Ya más actual Ya en estas épocas De videojuegos En 2019 Que saquen más gráficos La verdad que está Muy bien por su parte Y veremos a ver Que tal es el juego Porque las últimas El último del señor de los anillos Fue las sombras de Mordor Y bueno Pues eso La batalla por la terra media O algo de eso Que las sombras de Mordor El segundo no lo jugué Porque bueno Veía que era más o menos igual Exactamente igual el juego Que bueno Iba por los mismos Los mismos senderos Para que me entendáis Y sabe que era la misma Bueno pues la misma Constancia de historia Básicamente tampoco Y por eso no lo jugué Pero jugué el primero Que estaba muy bien La verdad Para ver como se jugaba Sabe ese juego Y la verdad Estaba muy muy chulo La verdad Bueno chicos Otra noticia más Supongo que ya Que la habéis visto ya Artículo 13 No tengo nada que ver Bueno no tengo nada No tengo nada que decir El otro día se aprobó Vale la semana pasada Se aprobó el artículo 13 Ah bueno pues En la Unión Europea Se han votado en el artículo 13 Haré un vídeo más adelante No sé cuándo lo voy a hacer Pero haré un vídeo más adelante Hablando sobre este artículo 13 Por si alguien no lo entiende No sé si hacerlo Me lo decís por los comentarios Chicos Que bueno Tampoco tengo que decir mucho Sobre este artículo Sobre esta noticia Para que supongo que Todo el mundo lo sabréis Vale Siguiente noticia chicos Xbox Play Anywhere Como si no es Como su noticia Simboliza o significa en inglés Bueno pues vas a poder jugar Todos los títulos de Xbox Con eso Play Anywhere Pues es un juego Juegos compatibles Que funcionan tanto en PC Como en Xbox One Y bueno pues está la verdad Bastante bastante bien Un puntazo para Xbox Porque bueno La gente que tenga lo mejor Un PC Y quiera jugar a juegos de Xbox Pues mira de puta madre La verdad Aunque bueno La mayoría juegan Aunque bueno También hay que decir Que creo Que supongo Que esta Lo harán como que Si tienen la Xbox Y después te compras un PC O viceversa Al revés Pues pues si quieres Puedes comprar Puedes jugarlo después En la plataforma Porque a lo mejor Ya la Xbox Y esto es tiempo La vendo Me compro lo bueno En el PC Que es mucho mejor Y de puta madre Fácil Y eficaz Y toda rápida Pero bueno chicos Última noticia Antes de pasarme Por los eSports Que me quedaba Una noticia Que Days Gone Vale Este juego Exclusivo A través de Playstation Tiene muy buena pinta Days Gone El hombre este Que va por el Por el mundo Por así decirlo Con los infectados Y todo eso La verdad que tiene Muy muy buena pinta De ese juego Sale el 26 de abril Quedan exactamente 25 días Para que salga Ese juego Increíble La verdad Hay ganas La verdad Hay mucha gente Que tiene muchas ganas De jugar Yo sobre todo Pero no creo Que me lo compre Porque soy un puto Pobre de mierda Pero bueno Ha dicho Playstation Vamos a llamarlo Sony Sony ha dicho Que quiere una secuela Sobre Days Gone Obviamente tener una secuela De este juego Tienes que hacerlo muy bien Tienes que hacerlo muy 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 bien Obviamente también dicen Que a partir de la secuela Y de como Haya influido el juego En las personas Refiriéndose a opiniones Comentarios Valoraciones Gustos Si hay muchas ventas De este juego Harán Harán Pueden que hagan Secuelas del juego Me parece bien Y me parece no Básicamente porque Estos típicos Estos típicos Estos Si por ejemplo Estos típicos Estos típicos juegos Vale Son los típicos Viva la redundancia Búho Son los típicos Que tienes que Llevarle mucho tiempo De edición Del juego De crearlo Porque no puedes hacer Un juego tan bueno El primero Y después hacerlo Uno tan malo Eso es lo que estamos esperando Con The Latos Up The Latos Up 1 Fue una auténtica Caña de juego Y veremos a ver Segundo A ver que tal va A ver que tal Es el juego Pero bueno chicos Pasamos a la zona De eSport Una noticia solamente Bastante curiosa Y bueno Por eso la he traído aquí 20 millones Para crear un estadio De eSport El equipo De Overwatch League El que ha comprado Bueno Va a crear Un estadio De 50 millones De dólares Increíble Apoteósico Otra vez Los eSports Sube otro escalón Más En lo que vienen siendo Los deportes Electrónico Para mi no es deporte Para mi el tema De los eSports Para mi no se puede llamar deporte Pero son eSports Y están muy muy bien Me parece muy bien Muy chulo Y bueno Que sigan así Obviamente algún día Dentro de nada Veremos un canal dedicado Obviamente lo vemos Pero no tanto Están Que si lo ponen Que si lo quitan Que si lo ponen Así insucesivamente Con el tema De crear canales Típicamente de eSports Por ejemplo En Japón Corea Hay canales específicamente Solamente de eSports Y me parece muy muy bien Es lo mismo Que deberían hacer Aquí en España Porque Se maneja mucho billete Pero bueno chicos Aquí nada más 14 minutos de vídeo Supongo que estará Un poquito más recortado Espero que os haya gustado Por supuesto Muchísimas gracias Perdóname chavales Por el tono de voto Tampoco puedo gritar mucho Porque estoy un poco Con la garganta reventadeta Estoy bebiendo agua A tope Vale Y nada chicos De verdad Muchísimas 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 gracias De corazón Sois los amos Os quiero un mogollón De verdad Muchas gracias Por el apoyo Que habéis dado El otro día En el vídeo De este De noticias Sobre videojuegos De verdad Os quiero Con todo mi kokoro Chicos Que paséis Un buen lunes Que tengáis Una buenita Una buenita No Unas bonitas En manual Y por supuesto Que se cumplan Vuestros sueños Y objetivos En este mes De abril Chicos Me despido Aquí Búho Comentando Otro nuevo vídeo Adiós Chavales Nada por mi parte Adiós Nada por mi parte Pero que coño Es eso Búho Te pegaba Dos hostias Que flipas